Música Ahí estamos, en una edición más del Dublin House Y vamos a hablar de golf Fíjense, tomando un aperitivo con Vamos a hablar de golf en sesión casi nocturna Gilberto Peña Y Gilberto Peña Viz Hola, sí Tú eres el Viz, él es el original Bueno, ha salido bien Gilberto ha salido, yo creo que es una de las grandes progresas del golf español y venezolano Que yo conocí en un torneo de Green City Uno de nuestros patrocinadores en estos programas Y sobre todo, lo que me gustó en la conjunción de padre e hijo Y los valores que irradiáis Ambos Está muy claro que tú eres un tío muy centrado, agradezco a tu padre Y a tu madre, seguro Y eso se nota en el campo y se nota en la manera de hablar Y después de estos piropos, cuéntame, contarme ¿Qué es lo que tenéis previsto Gilberto Peña y quién son los Gilberto Peña? Porque ya tengo que hacer los Gilbertos Yo creo que vamos a inaugurar una manera, los Gilbertos, quién sois Bueno, me presento, soy Gilberto Peña Junior Y nada, soy jugador amateur actualmente Y con mi intención es dedicarme profesionalmente a competir A ser jugador de golf profesional Y bueno, hice administración de empresas en la de Juan Carlos Y bueno, tengo un poco ahí para compaginarlo Estoy empezando ahora un nuevo proyecto para llevarlo de la mano Pero mi intención es 100% dedicarme a esto Ah, sí, bueno, igual Gilberto Peña es el original Bueno, nosotros desde el golf empezamos cuando en el 96 Nos asignaron en un campo petrolero Y lo que había era allí un campo de golf de nueve hoyos Pero tenía dos recorridos Y ahí fue donde conocimos el golf Gilberto estaba pequeñito, tenía tres añitos Y bueno, nosotros salimos al campo Con el carrito de golf Y Gilberto durmiendo ahí en zona Esa es una buena anécdota No pena que no haya fotos Pero sí, yo recuerdo que me dormía por el yo tres Y me despertaba por el seis Y bueno, ahí nos metimos lleno del golf Aunque él como estaba tan pequeñito No conocía de golf y tal Pero ahora es recientemente que se ha metido 100% Y lo estamos apoyando total Pero en Venezuela, un campo petrolero de Venezuela O de otro país Es de Venezuela, eso fue en el 96 Sí, en la faz del horno Que se llama campo petrolero morichal Que han salido muy buenos golfistas De hecho, hay un venezolano en la PGA Jonathan Vega Sí, un campo petrolero de ahí Es de ahí Sí Un campo entonces tiene que ser, ¿no? Sí, es un campito De nuevo hoyo con dos salidas de ti diferentes Y está bien, estaba muy bien Para el momento ¿Llegaste a jugar a ese campo o solo lo dormías? Lo dormía Yo, bueno, no, no El que ya jugué fue el que teníamos cerca de donde vivíamos en Caracas ¿No me entendías? Se llama Los Anaucos Que era también un campo de nueve hoyos Y sí que lo recuerdo Cada hoyo lo recuerdo a perfección Que ya estaba en mi época en la que jugaba un poquito Pero estaba más pendiente de irme a la piscina luego Que tal, no era para nada dedicarme a ello Era un pasatiempo que hacía al final de semana Luego me vino la época de hacer todos los deportes Como le pasa a todos los niños supongo Se ha hecho béisbol, natación, fútbol, balacesto, todo Y ya fue a los 20 años Ya había entrado a la universidad Cuando decidí dejar el básquet Y llegué a un nivel bastante bueno también Pero claro, llegó un momento en el que la estatura Y mi físico me exigía muchísimo Y ya empecé con lesiones de rodillas y tal Y me decidí pasar al golf Que físicamente era un poco más o menos Y la verdad es que lo he cogido con muchísima ilusión Y enseguida empecé a notar que mejoraba mucho Y me gustaba la idea de prepararme yo mismo Ya no depender de un equipo Sino ser un deporte individual Que nunca había hecho Siempre había hecho deporte de equipo Y la verdad es que me apasiona muchísimo Me levanto por las mañanas pensando en golf Y me ha gustado No, efectivamente yo desde que te conocí Te levantas seguro pensando en golf Y yo creo hasta dormido Probablemente Pero ¿y cuándo os venís para acá? A España Llegamos el 11 de septiembre del 2006 O sea, antes de ayer Ya llevas un ratito Sí, 13 años La mitad de mi vida justo Ah bueno, pues entonces Sí, yo bueno Siempre he metido en el mundo del odio en gas He viajado mucho Y bueno Con los rollos estos que han habido De la industria nacional ahí en Venezuela Yo salí Me fui a Ecuador A una empresa brasileña Y bueno Como era No me sentía muy estable Apliqué para venirme para acá Y estoy acá desde el 2006 En Repsol, ¿no? En Repsol, sí Lo apago Estaba mirando y digo Basta que no lo tenga apagado Para que suene Sí, en Repsol Y yo por lo que sé Y por lo que te he conocido Siempre estás viajando Sigues viajando Pero ahora con base en Madrid, ¿no? Sí, viajo muchísimo Ahora estoy viajando mucho A Estados Unidos A Houston He ido también a Alaska Y la parte de Sudamérica Bolivia Perú Y Colombia Pero también he hecho viajes A Vietnam A Moscú A Reino Unido Donde hay Donde tenemos Estamos en 42 países Hay un dato curioso Que en el último Torneo del Green Sire Llegó prácticamente De Empalme Se bajó del avión Que venía de Vietnam Y con el jet lag Jugó bastante bien Además lo dijo Llegó, vamos Cuando se llegó Juego del avión Cogió los palos Y al campo Lo que demuestra Que no es necesario Ni dar bolas Directamente Abagarse un avión Y llegar a jugar Sí Sí Bueno ¿Qué tenéis previsto vosotros? Quiero decir ¿Tú realmente Cuando empiezas? Porque ha sido muy reciente Ya lo estáis contando De hecho el Handicap Me lo saqué En 2000 Hace ¿Cuántos? 6 años 2012 2003 Me lo saqué El Handicap Porque has empezado En serio Hace muy poco tiempo Sí Es cierto que claro De haberlo practicado Ya desde Venezuela Un poco Enseguida bajé Recuerdo que era el primer año Bajé de 36 a 18 De Handicap Claro, claro Por mi cuenta Porque siempre me ha gustado Ser muy atuador Que mi padre me ha ayudado Desde el principio siempre He sido muy de grabarme Ver muchísimos vídeos De internet En YouTube Y tal Y bajé a pasos escalonados Y claro Obviamente ahora ya Cuando llegas a estos Handicap bajitos Te tiras uno o dos años Que parece que estás estancado Estabas en uno o algo Y llegué a estar en uno Con serie hace un par de meses Y he estado compitiendo En torneos un poquito exigentes Y he subido He subido Esté en dos y medio Madre mía La verdad que en este Ya con estos Handicap Que los campos no te dan Te quitan golpes casi Es complicado En el momento en el que Puedes jugar bien A ver, puedes hacer 2 más 2 más 3 del campo Pero ya te suben Una décima Claro, claro Complicado Como nosotros, ¿verdad, Gilberto? 2 más 3 del campo Lo que hacemos en 3 Ah, sí Por vueltas Subimos Mi padre esta ya se ha propuesto La método de llegar a 5 De Handicap Y está ahí Ah, sí Me he puesto muy detalle Este año llevo a 5 Ya voy a 6 y medio Está en 6 y medio Está muy bien Y dejándose muchos golpes Y está ahí Está el caer No, yo el mío El mío jugar bien Yo estoy Yo también he subido Yo estaba con 5 y con 5 Y he pasado a 7 con 2 Mira, esa es mi mujer Que nos saluda Y nos dice que el tiempo ha llegado ¿A qué? Vamos a seguir hablando de Handicap Vamos a seguir hablando de Gold Vamos a seguir hablando De esta familia Que es un encanto De verdad Que merece la pena Que la denozcan Porque son muy buena gente Y escúcheme los consejos Que además ahora los hacemos bonitos En distintos sitios Les va a gustar Y además hay vídeos recurrentes Sobre el tema Volvemos ahora mismo Gracias Si no quiere que le persiga Que corra detrás de usted Suscríbase a Coaching Gold Radio y Televisión A Radio TV Golf A Televisión Golf Ah, y a Epica Española ¿Han visitado Antequera? Vengan con nosotros A alguno de nuestros programas El mejor campo de golf Uno de los mejores campos de golf De Lucía Y sin duda de España Y de los mejores de interior Antequera Golf Merece la pena ser visitado Golf Antequera Además El complejo cuenta con un hotel de 4 estrellas Y uno de 5 Hotel Antequera.com Es el hotel de 4 estrellas Magnífico Con una suite maravillosa Es el que merece la pena que visiten Y el hotel de 5 es el hotel La Madalena Con una página web Donde encontrarán todas las ofertas Hotel Lamadalena.com Y además tres restaurantes El refectorio del hotel La Madalena El propio del hotel Antequera Y por último El primero, segundo Siempre está ahí Del golf El propio golf Y sin duda Uno de los mejores restaurantes de Málaga Y también en Andalucía Y de toda España Visiten Antequera Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Antequera Golf Mucho más que un precioso campo de golf 18 espectaculares hoyos en el corazón de Andalucía Diseñados por José María Cañizares Par 72 y Slope 145 Es un campo exigente Ecológico Y rodeado de especies protegidas Venga Juegue y viva esta experiencia en primera persona En un privilegiado entorno con espectaculares paisajes Dos magníficos hoteles Hotel Antequera Y Hotel Convento de La Madalena Y tres magníficos restaurantes Completan unas cuidadas y perfectas instalaciones para disfrutar del golf Antequera Golf El campo perfecto para vivir la emoción del golf www.golfantequera.com Teléfono 951-060-354 Urbanización Antequera Golf Antequera Málaga Pues Holiday Gold nace Que hace ya algunos años En 1991 De la mano de un sueco recién llegado a España Y con mucho tesón Mucha fe y muchas ganas Comienza la distribución de algunas de las marcas Que hoy en día son las líderes del mercado Siempre dice en un Ford Fiesta Sin aire acondicionado Y con una base de operaciones Únicamente con una cochera llena de ropa Que haciendo toda la ruta de España y Portugal Vendiendo toda esa ropa y esa mercantía Holiday Golf actualmente es uno de los líderes del mercado europeo En distribución de golf Con más de 40 marcas en cartera Y dando servicio a prácticamente todos los campos de golf de España Portugal, parte de Marruecos Italia, Escandinavia Y ahora empezamos la distribución en Francia De algunos de esos productos Y en el resto de Europa E incluso Turquía Que estamos empezando a crecer allí La diferencia es la atención al cliente El tener siempre un servicio de primera calidad Una respuesta ante un problema Y una rápida respuesta Tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema O necesidad Que surja en esos clientes Los principales objetivos de Holiday Golf Group Son hacer que la industria del golf se desarrolle Crezca Sea rentable Y de la mayor calidad Bueno, pues que yo también veo y escucho coaching golf en televisión en Youtube La campanita me gusta Disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf Entra en el mundo de Green City Golf Y participa en los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional Con premios nunca vistos en categorías amateur Te sorprenderás Te sorprenderás Green City Golf Somos una empresa joven Con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos Nuestra prioridad Que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo No dejamos lugar para los imprevistos Cuidamos hasta el último detalle Objetivo Que cualquier evento sea exclusivo e izolvidable Más información en www.greencidegolf.es O en el teléfono 949-870-170 Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Les he dicho una cosa Suscríbase a Hípica Española Pero suscríbase Y también a Coaching Golf Radio y Televisión Televisión Golf Y por supuesto A Radio TV Golf ¡Ay! ¡Me caes! ¿Están buscando un torneo? Pues Visite greencidegolf.es El mejor torneo de golf Los mejores torneos de golf Y el mejor organizador de torneos Un nuevo concepto en torneos de golf Mereza la pena que vayan a los torneos de Green City Visiten la página web y verán Todos los torneos que tenemos por delante ¿Les gusta jugar al Pichampat? ¿Les gusta jugar 18 hoyos en Andalucía de Pichampat? Pues eso lo pueden hacer en un sitio www.milvihouse.com El Bilvihouse es el único sitio de Andalucía de los 102 campos que hay De 18 hoyos de Pichampat Visítenlo, les va a encantar Tenemos un nuevo programa en Bangkok Foundation No se lo pueden perder Como no se pueden perder Venir a este gran local de Cipri Quintas Un amigo mío personal Que le agradezco mucho que nos permita grabar aquí Como Silk and Soya Silk and Soya es otro de los restaurantes de Cipri Quintas ¿Les han gustado los consejos? Molones, eh Hemos mejorado en calidad Alguno está un poquito bajito de sonido Voy a ver si subo más la voz y se oye mejor Estábamos hablando de Handicaps Y estábamos hablando que Que el padre Gilberto Padre machaca en el drive a Gilberto Y dijo, no, bueno, exactamente no Pero por ahí van los temas Hasta hace un año así Tú has cambiado mucho Que por eso iba Tú me hablaste Enseguida que tenías Hicimos un programa por Skype La verdad es que habías cogido En febrero, enero En el principio de enero, sí ¿Dani es? David Castillo David, eso David Castillo David Castillo, sí ¿Y eso lo has notado? Denota muchísimo, sí La verdad es que El tema de técnica Seguimos ahí pico y pala Porque siempre hay algo que pulir Pero lo que él me ha abierto un poco los ojos Es tema estrategia de campo Plantearme Yo por ejemplo antes No me planteaba A qué bandera tenía que tirar Y a cuál no Que les tiraba todas Cuando salía bien Bien y cuando salía mal Mal Entonces él me ha Metido un poco En la forma de pensar De un profesional Alguien que tiene que dedicarse a esto Tienes que garantizar resultados Estés bien o estés mal O llueva o no llueva Entonces Eso es lo que yo he dicho Madre mía La cantidad de golpes Que me he estado dejando estos años Por puro desconocimiento Y es donde La verdad es que recomiendo Que metáis en su Instagram David Castillo Sube post todos los días Y la verdad es que tiene Lo que me gusta de él Es que se cuestiona todo Todo lo que sabe Se lo cuestiona No es una persona Que se crea Que te coja Y te diga Mira el swing Tiene que ser así Porque sí Y punto O sea Él lo explica Se lo estudia Lo cuestiona Y hasta que no No le da una manera De ¿Cómo se dice? Contradecirse a sí mismo Y dice Vale Esto es lo que aplico Con mis alumnos ¿Es joven? ¿Qué edad tiene? Es joven La verdad es que no sé Que edad tiene Tendrá un par de años Más que yo O algo así Es jovencito Sí, sí Hay un dicho Que no me acuerdo Si era Eric Player O uno de estos jugadores Que es Cuanto más viejo soy Más dudo Y es verdad Si es lo que tenemos Ya unos trienios De experiencia Es así Por eso me ha sorprendido Que sea tan joven Sí, sí, sí La verdad es que está Estoy encantado con él Estamos trabajando Le veo una vez por semana Salimos al campo Y luego el tema Lo que digo O sea, me parece que Lo que él me da A cambio de lo que Obviamente me cobra Monetariamente Es algo que yo ganando Desde lleno Porque tengo acceso A él 24 horas Le mando vídeos Le mando tal Es como tener un profesor online Y encima le ves una vez a la semana Sí, no, pero tú lo has agradecido mucho Lo hablabas de que Se te ha producido un cambio Grande en el suelo Sí, sí Y tu padre Que no te machaca con el drive Lo habrá visto también Porque ya no te machaca Ya no machaca Ya no he cometido tantas pichonadas Que le gusta llamar a él Cuando tienes una bandera pegada A un bánker Que no hay que ir Y te vas de cabeza Y caes en el bánker Esas son las pichonadas Que me he quitado Me sigo quitando Todavía sale alguna por ahí Me gusta Y esto viene a cuento De que Hoy ha salido una noticia En el teleyere No sé si la habéis visto De otra cosa Completamente distinta Billy Ray Cyrus Que fue famoso en ese momento El padre de Billy Ray Cyrus Que tenía un programita En Disney Channel Y luego Hala Montana ese, ¿no? Hala Montana Y luego cambió a ser Algo extraño Que no voy a detallar Pues tuvo un éxito muy fuerte Muy grande en Estados Unidos Y ahora con 58 años De mi edad Lleva 17 semanas Número uno En Estados Unidos Que no lo ha hecho nadie Es la primera vez que ocurre Que el número uno Son 17 años De un tío de 58 Que con 30, 20 y tantos Lo había conseguido Con lo cual Tu padre y yo Si Dios quiere Te machacamos con el drag ¿Verdad? 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 Si es que yo tengo palos nuevos Entonces tengo mucha ilusión Y eso siempre ayuda Además ayuda Los palos nuevos ayudan a mejorarte Porque te dan ganas de practicar más Los ves ahí y dices Quiero ir a jugar Quiero ir a jugar Al final mejoras un poco por esa manera Si, si Y además confías mucho Hasta que empiezas a hacer la bola Las cosas que no te habían pasado en la vida Yo nunca abría Y ahora estoy abriendo Pero bueno Esta es otra historia Pero bueno Ayuda a practicar Ayuda a mejorar Y la ayuda de un profesor Como el que tienes tú Está cambiándote la vida Pero completamente Es fundamental Yo te digo Yo No sé si te comentaba antes Durante publicidad En cuanto me saqué el handicap Pues en 2013 Me tomó un año Ponerme en 18 Un año más en 9 O sea Iba a pasos acercantados En 2 años Para que 36 a 9 Y claro Y luego llevo unos 2-3 años Que estoy en torno a 3-4 2-1 Llego este año Y te das cuenta Que llega un punto En el que necesitas un cambio Ya autodidacta Vale hasta cierto punto No sé que sea Bubba Watson Y esto Gente que está tocada Por una varita Pero ya necesitas La ayuda de un profesional O sea que Estoy encantado Hasta ahora No estabas dando clases ¿Eres autodidacta? Sí, totalmente Totalmente Madre mía ¿Hasta dónde ha llegado Siendo autodidacta? Sí, sí Mi padre La verdad es que siempre Vemos estar ahí Se viene conmigo Todos los días A dar bola Siempre que puede Damos bolas Pateamos y tal Y él me graba Y entre los dos Vamos aprendiendo Y la verdad es que sí Ahora una cosa que era Que la gente que me oiga Que está en lo mismo Yo creo que le voy a ayudar Uno de los grandes errores Que yo cometí Era no tener una consistencia En una línea de trabajo Es decir Este es el movimiento Que quiero ejecutar Y voy a hacerlo Hasta que lo tenga Y iba dando un poco Palos de ciego O sea que veía un vídeo Un día en YouTube Y digo Voy a probar esto Lo probaba una semana La semana veía otro vídeo Y probaba otra cosa Entonces nunca terminé De estabilizar Y me di cuenta Fue eso Este diciembre pasado Justo enero Cuando ya estaba planteándome Coger un profesor Digo vale ¿Qué me va a hacer un profesor En cuanto me vea? Me va a decir Venga, pega bolas Y en ese momento Digo vale ¿Pero con qué swing? ¿El swing de la semana pasada? ¿O con esto que estoy probando ahora? Y ahí fue cuando me di cuenta Le digo No puede ser Que sea el handicap Tres, cuatro Y tengas tres swings distintos Y ahí fue cuando decidí Inabogaderme Un mes para estabilizar Y ya cojo a un profesor Que me lleve por un camino Y que él se encargue De que yo no quiera salirme Porque al final soy muy curioso ¿No? Siempre quiero Siempre estoy viendo Formas de mejorar Y vídeos y tal Y consejos de gente diferente Que me mantenga en el carril Es fundamental Pues si yo te he dicho Que lo de los tres swings No es mala idea A mí me ha hablado Un profesional de mucho nivel Que no voy a decir quién es Que hay veces Y eso nos pasa a todos Que el swing El swing No entra Entonces tiene un segundo Por si acaso Y un tercero Para llegar al final Entonces A lo mejor estás en el camino Yo en eso lo trabajo Pero con una trayectoria de bola Lo que llaman los americanos El go to shot Estás tenso Ahí un tal Y tener esa bola de recurso Que sabes que sale siempre No es la más espectacular No es la que va más larga Pero va Eso sí Pero sí La verdad es que Lo que es el swing y tal Intento mantener Él lo que ha hecho también Sobre todo Es quitarme muchísimas Variables en el swing Sigue un poco la idea Stack and tip No sé si es de zona No Es una metodología De swing Que se basa En quitar factores Por ejemplo Quitas lo que es El desplazar el peso Para atrás Para luego volver hacia adelante Eso ya te entra Un tema de coordinación De timing La rotación de la cara del palo A través del impacto Lo intenta minimizar Entonces al final Quitando muchas variables Lo que no eres Es que tú volabas ahí Y eres Esperemos algún día Un Francesco Molinari Un jugador que aburre Que baja Calle green Calle green Pero en vez de ser Siete del mundo Que también es que siempre está Últimamente Siete del mundo Vete más arriba Hombre Vamos a volver ahora Que siete minutos Ya no llevamos Llevamos más Volvemos ahora Y seguimos hablando De Molinari De swing De tres swing De tipos de swing De clases Y por qué no De patrocinios ¿Se acuerdan? Que este señor No está necesitado de patrocinios Porque es muy bueno Hay que ayudar ¿Están buscando Vuelves para su hogar Para su negocio Para su vida? Visiten Arteroal.com La página web El mejor fabricante De muebles de Sospeca Artenoval Bueno Y de Toledo Bueno Y uno de los mejores de España Artenoval.com ¿Qué les voy a contar De tomar el aperitivo? No hay mejor sitio Para tomar el aperitivo Para comer Para tomar su pintor Que en Guadalajara Que Dublinghouse Dublinguada.es Es como estar en casa Y además Súper bien ha entendido Con una carta estupenda Con unos pintores maravillosos Y lo que usted quiere Lo va a encontrar En Dublinghouse Y en su página web Puede visitar Para saber Todo lo que puede encontrar En Dublinguada.es Justo en la Plaza Mayor De Guadalajara Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión La radio y televisión online En español Con mayor audiencia Viralidad y éxito Suscríbete Te vas a divertir Artenogal Empresa con amplia experiencia En la fabricación De todo tipo de muebles De madera maciza Con las mejores maderas Y especializados En la madera de nogal Elegancia Robustez Y durabilidad Amplio catálogo Gran diseño Presupuestos Sin compromiso La mejor calidad Del mercado Al mejor precio Envíos A toda España Todo tipo de muebles Muebles de salón Muebles de comedor Dormitorios Mesas y sillas Estanterías retroiluminadas Mueble auxiliar Sillas Mesas Etcétera www.artenogal.com Teléfono 925-38-3553 Whatsapp Más 34 667-70-7842 Contáctenos Síguenos En redes sociales Dublin House Guadalajara Como en casa Nuevo concepto de pub irlandés Acogedor Tranquilo Para disfrutar con tus amigos Trato familiar distendido Con las mejores tapas Cervezas Vinos Gin Tonics Y lo que quieras Con un gran restaurante Que merece la visita Ven a Dublin House Guadalajara Y disfruta de la mejor cafetería Restaurante y pub En la Plaza Mayor Número 17 de Guadalajara www.dublinguada.es Reservas en 949-2341-60 O 642-9257-51 Síguenos en redes sociales Yo también veo y escucho Coaching Televisión Suscríbase Dele a la campanita Hágalo, hágalo Por favor Que yo también lo escucho Y lo veo Ven a Golf Río Cerezo Ven a Golf Río Cerezo Teléfono 947-43-1095 3vdobles.riacerezogolf.com Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Están buscando una propiedad Cerca del banco Una plaza de garaje Un piso Un chalet Por favor Hablen con Centuri21 Antilla Visiten su página web Centuri Es un poquito especial Centuri con Y Centuri21 Con número .es Barra Agencias Barra Antilla Y ahí van a encontrar Toda la información Que necesiten Y pónganse en contacto Con Centuri21 Antilla Les va a merecer la pena Con dos sedes en Madrid Les van a ayudar No solamente en Madrid Sino en toda España ¿Quieren organizar Un torneo privado de golf O de padel? Hay un experto En organizar Eventos deportivos De golf Y de padel CM Golf Carlos Marín Su dueño Les va a atender De una manera Privilegiada Y única CMGolf.es Y además Tienen 110 120 torneos al año Con lo cual seguro Que van a encontrar Su torneo ahí CMGolf.es Oye Suscríbete Suscríbete A Coaching Gol Radio y Televisión A Radio TV Gol A Televisión Gol Y por supuesto A Ahí lo tenemos Estamos aquí De nuevo Y aunque a ustedes No les parezca Posible Esta es la segunda vez Que grabamos lo mismo Porque no ha grabado Y entonces La otra quedó muy bien Y esta va a quedar mejor Estábamos hablando De De Swimers De patrocinios Y de muchas cosas Y Yo te voy a combinar A que vuelvas a contar Lo mismo Tan bien como lo has contado Y tan convincente Cuéntanos Pues sí Bueno Comentaba un poco Que ya en este momento De mi carrera En el que estoy Que ya estás Llegando a fándwich A los bajitos Y demás Lo que me interesa Sobre todo Es ya empezar a coger Mucha Mucho callo Que se llaman O sea Al final es competir Y coger experiencia En torneos En torneos de verdad O sea Torneos de 3-4 días Semiprofesionales Puntuables En el ranking mundial amateur Es un poco la línea En la que estoy ahora Y claro Te comentaba antes Me pasó en un torneo Que conocí a un asesor financiero Que se llama José Miguel Trabaja para OVB Trabaja aquí además Sí, está aquí Además la oficina que tiene aquí Está a 10 minutos De aquí donde estamos Y me Bueno Supongo que le habré llamado la atención Igual que te llamé a ti En el Grimsire Golf aquel Y me preguntó enseguida Y me dice Oye tío Si te ve muy buena pinta ¿Te vas a dedicar a esto? Le digo Mira sí La verdad es que sí Hice administración de empresas Y la verdad es que Lo que me apasiona Es el golf Y me quiero dedicar a ello Profesionalmente Y enseguida claro Como buen asesor financiero Me dijo Vale pero ¿Cómo te lo estás gestionando? ¿Qué tal el tema económico? Y le dije que claro Ahora empezaba Un poco una cuesta arriba Para mí Y era el empezar a dedicarme A este tipo de torneos Que hay que viajar Que ya te mueves por España Pero al final Estar 3-4 días fuera de casa Ya sube incrementar Los presupuestos Y demás Y le decía Que claro Yo actualmente Pues dependiente 100% de mi familia De mis padres Que por suerte Y espero que siga así No tengo la menor duda Me apoyan Me apoyan hasta el final Pero sí que le decía Ayer que tengo la intención De quitarles carga Al fin y al cabo Tengo que empezar A ser un poquito Autosuficiente Y en el golf es difícil Porque ya sabes que hasta que no eres profesional No cobras ni un duro Todo gastos Todo gastos Y bueno Él me propuso Darme una formación Aprovechando mis conocimientos De mi expresión de empresas Para que yo De su lado Trabajemos un poco En partnership Como se diría Los americanos Para hacer asesorías financieras Al fin y al cabo Es buscar clientes Que tú Le hagas una especie de estudio Que además Le hagas de forma gratuita Al principio Él te enseña Dice mira Tú ganas esto Gastas esto Tenemos este remanente ¿Qué hacemos con él? Hagamos en el banco Un muerto de risa O te hacemos Una especie de fondo de inversión Algo que tengas a largo plazo En especie de plan de pensiones Que puedas acceder Y al final Es una forma de ahorrar Al fin y al cabo Es difícil ahorrar Si no tienes eso Instaurado en tu cultura Al final Si tienes ahí Un X dinero Te da por irte a cualquier lado Y no Pasan los años Y no tienes nada Me decías Como yo me lo he oído antes Que sois independientes Que dais lo mejor Que pueda haber Si correcto Eso al final Es algo que a la gente Le gusta oír Que cuando vendes Un fondo de inversión Eso es un fondo propio Al final No es el dinero del cliente Que lo tiene UVB Y lo maneja Lo que hacemos Es buscar la mejor opción Un cliente te viene Y te dice Mira quiero invertir X dinero al mes Búscame la mejor opción Y al final Trabajas con AXA Trabajas con FVU Y tienes varios Y buscas el mejor Para el cliente Mismo tema seguro O sea Tengo seguro El coche Que se me vence En dos meses Te busco el mejor Te da la misma cobertura Te vale menos dinero Al final Es optimizar Que a mi cuando Me lo explico el Yo soy muy fan De la palabra eficiencia Conseguir un objetivo De la mejor manera posible Eso es algo Que yo creo Que lo llevo como bandera Al final Que todo sea óptimo Es sacar el máximo partido A tu dinero Es algo que la gente Es lo que quiero ir Lo que quiere hacer Entonces es una forma Que la he encontrado De poco Digamos patrocinarme Porque al final Al cabo yo se ve La pequeña imagen de UVB Y utilizando un poco Mis contactos de golf Y demás Buscar clientes Para yo mismo Tener un ingreso extra Que por lo menos Que sea Para cifrar gastos De digamos Torneos Ya es una gran ayuda Porque al final Al cabo yo Muchas veces Dejo de ir a competiciones Porque dice Este mes Complicó Entonces Es un poco la idea Y de tema Pasarme a profesional Que me preguntabas antes Me adelanto Antes de que me preguntes Claro Es algo que te iba a preguntar Eso es Te salgo algunas cosas Que no pude preguntar Que te las voy a preguntar Claro Ya te digo Mi idea siempre ha sido Pasarme con ciertas gracias O sea No llegar a 1.4 Y pasarme enseguida Porque siento que no es real Al final vas a llegar A los profesionales La gente me dice Un profesional de Handicap 0 Y le digo Bueno Técnicamente no tiene Handicap Pero su nivel Depende del tour En el que mires Es de un Handicap Menos 3 O plus 3 Plus 4 O demás O sea que al final Están bastante lejos De lo que es mi nivel actual Pero Trabajando de la mano De mi profesor David Castillo Y de Federico Cezada Que creo que le nombré antes también Si no aprovecho de nombrarlo otra vez Ahora ahora Que tiene ahí una clínica En Boadilla Es psiconeuroinmunólogo Psiconeuroinmunología Es su especialidad Que te ha cambiado la dieta Te ha cambiado la dieta Sí Porque al final Resultaba que el gluten Y los lácteos No me hacían nada bien Me creaban Inflamaciones articulares Me daba un vasito de leche Cuando llegaba Me cambió la dieta Me cambió mucho La gestión de las emociones En el campo Porque al final Eso se repartió tiempo Con el cuerpo Entonces al final Para mi es casi Más un psicólogo Que un fisio Pero Él se encarga De que la maquinaria Este a 100% David se encarga De que técnicamente Y estratégicamente Funcione Y luego Por supuesto Los valores Y un poco la cabeza Que me han amueblado Mis padres Que sea la piedra Inangular De todo Y está bien amueblado Y te voy a decir una cosa Todas las emociones No, no Es que se nota Hay muchos jugadores Que es un repelente Para alguien que esté alrededor Pero tú no Nosotros entramos En una familia Nosotros grabamos Y no tuvisteis ningún problema Incluso con vosotros Iba una pareja venezolana De cierta edad Y nos repelían No querían saber nada Del tema No es cuestión de educación Es manera de concentrarse En el juego Supongo Y entonces Como tenemos mucha experiencia En eso A mí me sorprendió Me sorprendió mucho Porque vosotros No tenías ningún problema No Y tú te estabas jugando Porque Te estabas jugando En el Rolneo Te teníamos Lo ganaste Y quedaste Ganó Pardo Por el Y tú el Handicap Efectivamente Y no ganaste el Skrash Porque lo perdiste En el último hoyo Sí, sí Íbamos De la mano Él y yo Me acuerdo que en el hoyo 11 Y yo hice un Verdi Me empate Y claro Yo contaba Pardo es un jugador Grazo La verdad es que Tiene un futuro Súper brillante Le veo compitiendo Por todos lados Que le sigo en Instagram Y se va Viaja muchísimo Y la verdad es que Lo está viviendo Y yo contaba Con el Verdi Y suyo en el once Digo No puede ser Que no haga Verdi Así que yo Tengo que hacerlo también Al final Arriesgué un poco más De la cuenta Un mal swing Y la tiré al agua Acabé Finalmente hice Hice bogey Y él hizo el par Finalmente no hizo el Verdi Así que fíjate Pero bueno No fue un trago Tan amargo Porque me llevé el Handicap Así que Primero que Primer clasifico Handicap Me lo llevé Pero tú ibas tranquilo De todas maneras Por el campo Hablabas con la gente No tenías problema Pardo no soltaba Ni la hora Vamos No decía nada Sí Un cerradito Entonces cada uno Es muy cerrado Es muy cerrado Es muy cerrado Entonces cada uno Juega de una manera Y no por ello Se es mejor O peor Yo creo Hay muchos jugadores De todas las nacionalidades Que son de una manera O de otra Y tú estás muy centrado El otro Si ahora es un tema También familiar ¿No? Y ahí estoy Haciéndole un piropo al padre Tú también eres muy extrovertido Aunque este tío Habla de puta madre Jajaja 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 Si bueno Yo como Bueno Por mi Mi trabajo También Amerita Que esté hablando Con todas las culturas De todos los países No es ningún Un Un Handicap Para Para desenvolverme Y hablar Todo relacionado A lo técnico Yo Estoy Estoy especializado En Soy en Aeromecánico Hice Hice Una maestría En Dinámica de Fluidio En Estados Unidos Me especialicé En química En la ingeniería química Y ahora Bueno También tengo Un máster En ingeniería En el instituto De empresas Business En MBA Y bueno Y eso Ayuda mucho Todo eso Un cerebrito Te diría mi madre Si, si Está claro Está claro Vamos a seguir hablando Con esta familia Y vamos a seguir hablando De golf Pero en un momentito Síganme los consejos Y estoy seguro Que les van a gustar Y va a haber consejos nuevos Que hay nueve marcas nuevas Pero que creo Que no me va a dar tiempo A colocarlas ahora aquí Cuídense Volvemos ahora mismo A la última parte Y no por ello menos importante Buscan un campo Peaito A la Catedral de Burgos A Burgos Sin duda Club de Golf Río Cerezo Es único Y especial Sede del trigésimo Y trigésimo Primer Campeonato De España De la PGA Un campo Para amantes Para profesionales Para todos Para todos Magnífico Muy muy jugable Muy divertido Además Tiene Un hoyo Espectacular Les recomiendo Que visiten La página Río Cerezo Golf.com Está buscando Mesas y sillas Para su casa Para su negocio Para su hogar Para su vida En fábrica de mesas y sillas Lo va a encontrar Es la mejor fábrica De mesas y sillas Que hay en España Sin duda Mesasillas.es Es su página web Visítenla Y ahí van a encontrar Todo lo que necesitan En mesas y sillas Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Century 21 Antilla Tu inmobiliaria Perteneciente A la mayor red mundial De franquicias inmobiliaria Se pone a tu disposición En nuestras oficinas De Madrid Capital Para atender Las necesidades Que te puedan surgir A la hora De comprar Vender O alquilar Un inmueble Con la mayor profesionalidad Honestidad Cercanía Y transparencia Un equipo especializado Un equipo especializado Te está esperando Contacta con nosotros A través del 91-826-1816 O por email Antilla Arroba Century 21 Concierta una cita Totalmente gratuita Estaremos encantados De atenderte Century 21 Antilla Creamos hogares Suscríbete 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 Y dale a la campanita Ya sabes Coaching Golf Radio y Televisión Televisión Golf Y Radio TV Golf Ah Y no te olvides De Ípica Española Si buscas las mejores mesas y sillas Para tu casa Tu despacho Tu negocio Y tu vida En la fábrica de mesas y sillas Las vas a encontrar 30 años fabricando mesas y sillas Con las mejores maderas Amplio catálogo Gran diseño Presupuestos sin compromiso La mejor calidad del mercado Al mejor precio Envíos a toda España www.mesassillas.es Teléfono 925 38 35 53 Móvil WhatsApp Más 34 667 70 78 42 Contáctanos Síguenos en redes sociales Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión ¿Están buscando una revista Para leer y aprender de golf Y de muchas más cosas? Busca además Golf Nacional Internacional Latinoamericano Soygolfista.com.co Esa es la página web Vayan a ella Y regístrense Y de inmediato Colocan su continuo Y les va a llegar todos los meses Unos artículos estupendos Maravillosos Con unos articulistas De primer nivel Bueno, también estoy yo Que es la crónica de arte de España Les va a gustar ¿Están buscando tener una página web viral Que les permita estar posicionados en internet? ¿Buscan redes sociales que les dé viralidad y que les haga vender? Hablen con mi negocio de web Sin duda La mejor empresa de marketing digital de España ¿Y por qué la mejor? Porque llevan mis redes personales Llevan las de Coaching Golf Radio y Televisión Las de Arten Hogar Las de Fábrica de Mesasillas Las de Green Seed Las de Campamento de Golf Campamento de Fútbol Lo van a encontrar Extraordinario y magnífico ¿Por qué? Porque mi negocio web es Mi hija, mi mujer y yo La mejor La mejor empresa de marketing Han visto los consejos Les ha gustado A nosotros también Que les he hecho verlo Les he castigado Y además luego me tenéis que hacer Lo que estoy haciendo a todo el mundo ¿Vosotros escucháis a Coaching Golf Radio y Televisión? Sí, sí Nosotros Ahí con la pistola al lado Pero bueno Esto es otra historia Estábamos diciendo que Sois miembros de un club Además tú me lo has comentado Lo de la derecha Y tú has dicho que Te pasas la vida ahí Menos cuando estás durmiendo en casa ¿No? Sí, casi La verdad es que sí Somos de la dehesa En Villanueva de la Cañada Allí al lado de la Cuanto décimo La universidad que está ahí Y la verdad es que sí Llevamos tres años Tres años Tres años de socio Sí Y la verdad es que estamos encantados Tenemos una sala de prácticas Que yo me paso la mayoría de partes del día Dar bolas en césped natural Que yo creo que en Madrid No hay mucho sitio La verdad es que sí Eso es una gran ventaja Sobre todo para mí Que estoy pegando muchas bolas al día Tengo un amigo Que entrena mucho En esterilla Y una burcitis del hombro Te para seis meses Y estás muerto Entonces eso ya de cara A protegerte el cuerpo Y luego que también Es mucho más real Porque al final No jugamos en esterilla En el campo Y la verdad es que es un club Bastante, bastante bueno Estamos encantados Nosotros El campo está muy bien mantenido La verdad es que Han ido mejorando Cuando llegamos Tenían algún problema de riego Riegaban exceso y demás Pero la verdad es que Ahora mismo está impecable Y la verdad es que Torneos Torneos todas las semanas Que a nosotros nos encanta Jugamos Sí, os apuntáis Sí Casi si entre podemos Estamos ahí Siempre ya saben Los Gilbertos juntos Pronto por la mañana Nos apuntamos a casi todos Y la verdad es que Hay muy buen ambiente La verdad es que Es un club muy familiar Ahora están hablando Mucha gente nueva también Pero tienen una pool De caballeros Que me están insistiendo Están yo seguramente Me meteré al próximo Una pool de caballeros Y tal Que compiten todos los viernes Hacen sus torneos Como los mayor Cuando hay el máster de bus Ellos juegan el máster De ellos también Y la verdad es que Hay una gran cámara de día Y tienes pues Estas pistas de pádel Tenis Piscina Y cualquier tipo de actividad Gimnasio Otro sitio No me ha pasado mucho tiempo Sauna La verdad es que Estoy ahí encantado Sobre todo verano Irme desde las 6 y media De la mañana En cuanto abro el campo No me oyes las bolas Entrenan gimnasio Piscina Comes allí Aquí estoy encantado La verdad Y el trato De todo el personal Exquisito Es muy buen campo A mi me gusta mucho jugarlo Es exigente también Tiene sus cositas Porque no es Precisamente fácil Pero es la primera vuelta La van a cambiar Ahora la primera vuelta Va a ser la que era La segunda Pero esa primera vuelta Es complicadita Es muy técnica El primer hoyo Con un barranco ahí Eso siempre asusta Siempre asusta Pero es un campo Muy bonito Bueno A mi siempre Realmente apareció Uno de los mejores campos De Madrid Está muy bien Y el riesgo Yo creo que es fundamental Es un campo verde Completamente verde Inclusive en verano Es verde Se mantiene verde Mucho es imprescindible Sí Está muy bien Y luego A mi una cosa Que yo valoro mucho De los campos Es que todos los hoyos Sean diferentes Me gusta Y la verdad es así Todos los hoyos Son distintos Te hace pensar mucho Y a lo que uno Empieza pensando ¿Qué pego? Que no quiero tirar al banque No quiero llegar al barranco Entonces estratégicamente Te hace pensar No es un campo Que sea todo driver Sin pensar Todos los hoyos Iguales Rectos Aquí tienes de todo Hay una jugadora profesional Que bueno Ya no está jugando Virginia Que es Pejo Que es socia De vuestro club Que me contaba En un tema de coaching Me contaba Que iba Por las mañanas Tiraba Muchos cubos de agua En los greenes Esto es al lado del riego Y así veía Por donde estaban las caídas Porque no había manera Que me entierro Un pap bien Y entonces Me entierro Los niños No hay gente para todo Esto lo verás seguramente Porque es la pareja De mi entrenador Ah sí Muy buena gente Muy buena gente Sí Sí La verdad Es que ella es encantada No he tenido la oportunidad De jugar La verdad Hemos dado bola Juntos alguna vez Pero a ver si salimos Y ella ha dejado el gol Se ha dedicado a Estudiar matemáticas Exacto Sí Estudió matemáticas Pero quería estudiar otra cosa Quería estudiar ingeniería Y en Estados Unidos Le hicieron estudiar matemáticas Pues está en una empresa Y creo que estaba muy contento Yo siempre le pregunto a David Por ella Y está Tiene un cerebro privilegiado Sí Si la matemática Pues el movimiento De la pelota Ayudará mucho ¿No? La pelota de gol Seguro Seguro Bueno ella es una tía Muy centrada Ya veis el detalle ¿No? Que coño esto Tengo que entender Cómo demonio va esto Y entonces se puso ahí A tirar balde de agua Hasta que consiguió Y claro ahí Barrió Conocía absolutamente Todas las caídas Desde cualquier punto La verdad no miente ¿No? El agua Está bien Me voy a tocar esa Tenía los limpitos Bien colocaditos Bien regados No había ningún problema Sí, sí, sí Bueno pues Yo más o menos Aquí estamos Nos hemos hablado De vuestro club también Sí Yo te voy a proponer una cosa Tenemos un programa Que se llama Finanzas and Golf Yo estoy poniendo nombre Eso es muy malo En los programas Y tengo un compañero Un copresentador Que tiene una EACI Que ya sabes que son Sociedades de Inversión Colombiano y español Su padre era el antiguo Embajador de Colombia Aquí en España Y bueno Le tocó viajar Al padre por el mundo Como a ti también Como embajador Y ¿Por qué no vienes? Si charlas eso Nosotros también somos Independientes Y hemos planteado El programa Desde esa manera Y Estamos en el programa 2 Y Y bueno En un momento determinado Te llamo Te vienes Y hablamos un poco De los temas ¿Te parece? Eso es Y luego lo que nos queda pendiente Es lo de tu faceta coaching Que también A tu disposición Yo creo que me vas a echar Una mano Porque estoy trabajando Eso Psicólogos lo llaman Creo que es Nivel de activación Creo Es algo que estoy trabajando También He hablado con mi entrenador Y es Yo tengo un cliente Que me dice Que no quiere saber nada De psicólogos Es que hay momentos Que a personas Y en momentos determinados Si el psicólogo va bien O va mal Guarda el coche y va bien O va mal Sí Pero al final Es eso Yo lo que quiero es Mejorar en todos los aspectos Que puedan Le golpe Y la cabeza Ya sabes Todo quien haya jugado Este deporte Se se da cuenta Que es lo más importante Y al final Yo creo que aquí A ti hay que parártela Un poquito Tengo que pensar un poco menos Pero sí Al final eso Estar en el estado óptimo Que tú sepas Mira Ministro está emocional Rindo al máximo nivel Es lo que quiere encontrar Hablamos Ya te he dicho cómo No voy a decirlo Porque si no Luego me llaman a mí También Gilberto Junior Un placer Perdón Gilberto Senior Un placer A mí me jode Lo de Senior Pero bueno Ganó en tener una genia En la categoría genia El sábado pasado ¿Ah sí? Sí Un genio ¿Y si cuatro más? Cuatro más del campo Somos adultos de una edad Punto Hasta ahí podré Señoras, señores Gracias por estar ahí Gracias por seguirnos Son 730.000 personas Todos los meses Queremos llegar a un millón Antes de final de año No sé cómo lo vamos a hacer Pero yo les pido Por favor Que le den a la campanita Que nos sigan Que nos sigan en la radio Que nos sigan en YouTube Que nos sigan en redes sociales Y seguro que en los próximos meses Lo conseguimos Gilberto Gracias Muchas gracias a ti Y hasta la siguiente Chao, chao Sé que yo aquí No puedo tocar nada ¿Por qué? El gluten Ah Y las filas lácteas El mix completo Si querés te pido un masito leche Para ir Para acompañar No, que es verdad El otro día juegues en eco Mi madre en un restaurante hindú Le digo Oye, se dice el día No, no te preocupes Que hacemos todo bueno En el garbanzo Y tal El día siguiente Llamo al profesor Cancelamos clase de golf Cancelo torneo Y tal No podía moverme ¿Nuestra la cámara Que nos desnudió a mano? ¿Oquita? ¿Ocho a mi soy? No has colocado tú Yo Soy un mongao Esto, productora Mucho es mejor No sale ni el árbol No sé por qué Ah, sí Sale un poquito ahí Y algo otra vez Gilberto Que estábamos probando La prueba de estudio Ah, sí, a ver qué tal A ver qué tal suena ahora Vamos a ver No se animan a lo de los tres títulos Los tres títulos O cuatro Si no quiere que le persiga Si no quiere que esté detrás de usted Suscríbase a Coaching Golf Radio y Televisión No puedo seguirte Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión La radio y televisión online En español Con mayor audiencia Viralidad y éxito 730.000 personas al mes Interesadas en el golf El turismo La gastronomía Deportes Tres programas semanales Más de 550 en tres años Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas Sports en golf Con la bolsa al hombro Descanso Disfrute y golf Tomando el aperitivo con Parmotor Esquí en snow Finanzas en golf Hípica española Suscríbete en YouTube Te vas a divertir Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión La radio y televisión online En español Con mayor audiencia Viralidad y éxito 730.000 personas al mes Interesadas en el golf El turismo La gastronomía Deportes Tres programas semanales Más de 550 en tres años Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas Sports en golf Con la bolsa al hombro Descanso Disfrute y golf Tomando el aperitivo con Parmotor Esquí en snow Finanzas en golf Hípica española Suscríbete en YouTube Te vas a divertir Señor ¿Usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso a los del forza un lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista La revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas y necesidades Léanos Consúltenos Pase un buen rato de golf con nosotros Tenemos noticias Novedades mundiales Videos Descripciones Consejos básicos Consejos claros ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo Y le llegará O búsquela en redes sociales Le va a gustar Amigos de Coaching Golf Muy buenas tardes mías aquí en Colombia En Bogotá, la capital de mi país Mi nombre es Rodrigo Camargo Y soy uno de los invitados al programa de Coaching Golf Que dirige Mariano Puerta desde España Les damos la bienvenida porque es un espacio agradable Con todos los golfistas de Uruguay De Argentina De España De Colombia Y otros muchos países invitados e involucrados en el tema Es que los golfistas sabemos o creemos saber de todo Y lo comentamos con gracia, con humor Para producir un momento agradable y quererlo y compartirlo con ustedes Acompáñenos Somos como ustedes, iguales Nos gusta el golf, nos gusta la vida Queremos disfrutarla con ustedes Bienvenidos a nuestro programa ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma4 es la solución Somos una consultoría de alcance global Con sedes en España y Colombia Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia Hará de su proyecto una realidad Para más información y contacto Puma4.com El 4 con número Antequera Golf Mucho más que un precioso campo de golf 18 espectaculares hoyos en el corazón de Andalucía Diseñados por José María Cañizares Par 72 y Slope 145 Es un campo exigente Ecológico Y rodeado de especies protegidas Venga, juegue y viva esta experiencia en primera persona En un privilegiado entorno con espectaculares paisajes Dos magníficos hoteles Hotel Antequera y Hotel Convento de la Magdalena Y tres magníficos restaurantes Completan unas cuidadas y perfectas instalaciones para disfrutar del golf Antequera Golf El campo perfecto para vivir la emoción del golf www.golfantequera.com Teléfono 951-060-354 Urbanización Antequera Golf Antequera Málaga Ven a Golf Río Cerezo Te ofrecemos un gran campo al alcance de todos Retador, exigente, noble, amplio y cómodo Excelentemente cuidado Con instalaciones de primer nivel Y con el mejor hoyo 19 Pro Shop Zona de prácticas Escuela de golf infantil y para todos los niveles Con grandes profesores Y todo ello con un ambiente relajado Familiar y acogedor Y siempre a unos precios muy muy atractivos Club de golf Río Cerezo Teléfono 947-43-1095 www.riocerezogolf.com Dublín House Guadalajara Como en casa Nuevo concepto de pub irlandés Acogedor, tranquilo Para disfrutar con tus amigos Trato familiar distendido Con las mejores tapas Cervezas, vinos, gin tonics Y lo que quieras Con un gran restaurante que merece la visita Ven a Dublín House Guadalajara Y disfruta de la mejor cafetería Restaurante y pub En la Plaza Mayor, número 17 de Guadalajara www.dublinguada.es Reservas en 949-2341-60 O 642-9257-51 Síguenos en redes sociales Arte Nogal Empresa con amplia experiencia En la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza Con las mejores maderas Y especializados en la madera de Nogal Elegancia Robustez Y durabilidad Amplio catálogo Gran diseño Presupuestos sin compromiso La mejor calidad del mercado Al mejor precio Envíos a toda España Todo tipo de muebles Muebles de salón Muebles de comedor Dormitorios Mesas y sillas Estanterías retroiluminadas Mueble auxiliar Sillas Mesas Etcétera www.artenogal.com Teléfono 925-38-3553 WhatsApp Más 34 667-70-7842 Contáctenos Síguenos en redes sociales Centuri 21 Antilla Centuri 21 Antilla Centuri 21 Antilla Tu inmobiliaria Perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias Se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital Para atender las necesidades que te puedan surgir A la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble Con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia Un equipo especializado te está esperando Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 O por e-mail antilla.centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita Estaremos encantados de atenderte Centuri 21 Antilla Creamos hogares Pues Holiday Gold nace hace ya algunos años, en 1991 De la mano de un sueco recién llegado a España Y con mucho tesoro, mucha fe y muchas ganas Comienza la distribución de algunas de las marcas Que hoy en día son las líderes del mercado Siempre dice en un Ford Fiesta, sin aire acondicionado Y con una base de operaciones únicamente Con una cochera llena de ropa Haciendo toda la ruta de España y Portugal Vendiendo toda esa ropa y esa mercancía Holiday Golf actualmente es uno de los líderes Del mercado europeo en distribución de golf Con más de 40 marcas en cartera Y dando servicio a prácticamente todos los campos de golf De España, Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia Y ahora empezamos la distribución en Francia De algunos de esos productos Y en el resto de Europa E incluso Turquía que estamos empezando a crecer allí La diferencia es la atención al cliente El tener siempre un servicio de primera calidad Una respuesta ante un problema Y una rápida respuesta Tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema O necesidad que surja en esos clientes Los principales objetivos de Holiday Golf Group Son hacer que la industria del golf se desarrolle Crezca, sea rentable y de la mayor calidad Disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf Entra en el mundo de Green City Golf Y participa en los extraordinarios torneos Que organizamos y gestionamos a nivel nacional Con premios nunca vistos en categorías amateur Te sorprenderás Green City Golf somos una empresa joven Con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos Nuestra prioridad Que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo No dejamos lugar para los imprevistos Cuidamos hasta el último detalle Objetivo Que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable Más información en www.greencidegolf.es O en el teléfono 949-870-170 Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida Entonces necesitas a Coaching Golf Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas Para que alcancen sus sueños Profesionales, personales y deportivos Mientras que juegan al golf Contáctanos en nuestras webs Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa Tu despacho, tu negocio y tu vida En la fábrica de mesas y sillas Las vas a encontrar 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas Amplio catálogo, gran diseño Presupuestos sin compromiso La mejor calidad del mercado al mejor precio Envíos a toda España www.mesasillas.es Teléfono 925 38 35 53 Móvil WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctanos, síguenos en redes sociales Juego interior es un método de coaching Que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal Que rescata los recursos latentes del cliente Para despojarle de hábitos no rentables Y crear nuevas competencias Como directivo, persona, deportista, empresario O ambos Con las sesiones de coaching de juego interior Nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos Metas y sueños E incluso superarlos ampliamente Trabajamos con empresas Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios Club y escuelas deportivas Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal De extraordinarios resultados Para más información Juego guion interior punto es Nunca te acuestes sin un sueño Ni te levantes sin una esperanza El best seller de Mariano Ángel Puerta Un libro en el que encontrará una manera Para atreverse a perseguir los imposibles Haciéndolos realidad Así como una inspiración Para que usted también encuentre la suya propia Disponible en papel e ebook Español e inglés A la venta en todas las librerías digitales Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés Y en la tienda de Coaching Golf www.coaching-golf.es ¿Necesita conocer los montes Para la conservación de fuentes hídricas Los cultivos de cualquier producto La situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 Cubre esa necesidad Elaboramos apps online Ya sea para incrustar en webs existentes O diseñaremos y realizaremos la web y app Para su organización Permitiendo así distribuir en mapas o planos Las variables necesitadas Cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios Para más información y contacto www.puma4.com El 4 con número Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión